Hola a todos, mi nombre es Micaela Martínez, auxiliar docente de la Tercer Cátedra de Anatomía y en esta ocasión junto a mis compañeros Tamara Barja y Sebastián Parra preparamos esta presentación que va a tratar sobre las bases anatómicas de todo lo que respecta al líquido cefalorraquidio donde vamos a hablar básicamente de su producción, su circulación y su reabsorción. Como siempre, les recomiendo hacer una lectura previa del tema para que puedan aprovechar mejor la clase. Los objetivos de esta clase consisten en que al finalizar la misma, ustedes puedan describir la formación del líquido cefalorraquidio detallar su circulación por el sistema ventricular y el espacio subaracnoido describir el sitio de su reabsorción y por último, de forma complementaria, mencionar las bases anatómicas para una correcta punción lumbar. El líquido cefalorraquidio es un fluido corporal que se caracteriza por ser incoloro y transparente. Esta es una fotografía de muestras de líquido cefalorraquidio que quería que vean para que recuerden el aspecto cristalino que tiene en condiciones normales ya que estas características pueden cambiar en situaciones patológicas. Una de las primeras preguntas que debemos hacernos es dónde se localiza este líquido. En primer lugar, lo encontramos en el sistema ventricular es decir, aquel que está formado por los ventrículos laterales, el tercer ventrículo cuarto ventrículo y los foramenes interventriculares y acueducto mesencefálico que los comunican entre sí. Dentro de las cavidades esto, que ven esquematizado en color rojo, representa los plexos coroidos que es el sitio donde se produce la mayor parte del líquido cefalorraquidio. En la siguiente diapositiva vamos a profundizar en la descripción de los mismos. En segundo lugar, encontramos líquido cefalorraquidio en el espacio subaracnoidio es decir, el espacio que se encuentra entre el aracnoides y la pía madre. Básicamente, el líquido en el espacio subaracnoidio permite que el sistema nervioso central se encuentre inmerso en él determinando parte de las funciones como vamos a ver a continuación. Dentro de las funciones que tiene el líquido cefalorraquidio podemos mencionar los efectos protectores. Este líquido, al rodear a todo el sistema nervioso central actúa en cierta forma como amortiguador mecánico por ejemplo, frente a los mecanismos de aceleración y desaceleración o a los procesos de impacto, por ejemplo al correr o al saltar. Además, el encéfalo, como pueden ver al encontrarse suspendido por el líquido cefalorraquidio evita que el mismo comprima las raíces nerviosas de los pares craneales y a los vasos que se encuentran en relación a la superficie interna del cráneo. Esto se demuestra cuando el encéfalo se pesa al aire dando valores de 1500 gramos mientras que se reduce a unos 50 gramos cuando está suspendido en el líquido cefalorraquidio. Otra de las funciones que tiene este líquido junto a las trabéculas aracnoidas que pueden ver en este esquema es darle estabilidad y sostener al parénquima nervioso para que éste se mantenga fijo. Luego, cumple funciones de nutrición ya que dentro de su composición lleva moléculas que le sirven para nutrir a las células nerviosas. Y así como lleva nutrientes también transporta desechos que son producto del metabolismo de estas células para su eliminación hacia el sistema venoso. Por último, es una vía importante para la secreción de ciertas hormonas sobre todo aquellas producidas por el hipotálamo y los órganos circunventriculares. Con respecto a la producción de líquido cefalorraquidio esta es de unos 500 mililitros por día y el volumen total que se puede encontrar en una persona adulta varía entre 100 y 150 mililitros. Esto significa que diariamente se renueva por completo unas 4 o 5 veces en promedio. El 70% de la producción de líquido cefalorraquidio procede de los plexos coroidos y el resto procede del incerticio cerebral gracias a la permeabilidad de las células del epéndimo. Lo que deben saber a continuación es qué son los plexos coroidos y dónde se localizan. En este esquema se representa el corte de un plexo coroido donde se ven sus vellosidades. Estas mismas se proyectan hacia la luz de las cavidades ventriculares. Ahora bien, cada vellosidad básicamente está formada por un eje de tejido conjuntivo el cual lleva capilares en su interior y se encuentra revestida por el epiterio coroido. Este es un epiterio con microvellosidades que lo que va a hacer es permitir el pasaje selectivo de agua, iones y moléculas hacia el sistema ventricular. En este esquema de cortes agital de las cavidades ventriculares podemos observar la ubicación de estos plexos. A modo recordatorio encontramos a los dos ventrículos laterales uno derecho y uno izquierdo con sus diferentes porciones hacia rostral, el hasta frontal seguida hacia caudal del cuerpo el atrio el hasta occipital y hacia ventral y rostral el hasta temporal. A nivel de la unión del cuerpo con el hasta frontal se identifican los forámenes interventriculares o de monro que comunica a los ventrículos laterales con el tercer ventrículo. Hacia ventral el tercer ventrículo se comunica con el cuarto a través del acueducto mesencefálico o de silvio. Entonces, ya habiendo hecho un breve repaso de las porciones del sistema ventricular vamos a identificar la ubicación de los plexos. Estos se extienden desde el hasta temporal al atrio donde se encuentran más desarrollados y toman el nombre de glomus coroidio. A continuación se extienden por el piso del cuerpo del ventrículo lateral y se continúa a través del foramen interventricular para situarse en el techo del tercer ventrículo. También lo podemos localizar en el cuarto ventrículo en relación a la porción caudal del techo pudiéndose extender hacia las aberturas laterales o foramenes de lusca. Esta fotografía que corresponde a una vista superior de un corte transversal que pasa a nivel del cuerpo del ventrículo lateral nos permite ver el interior de los mismos y parte de las estructuras que lo delimitan. En la línea media encontramos al septum pelucidum hacia rostral a la rodilla del cuerpo calloso y hacia los laterales a la cabeza y al cuerpo del núcleo caudado. Como vemos en esta fotografía estos delimitan tanto el lasta frontal como al cuerpo del ventrículo. Medialmente a cada lado de la línea media encontramos a ambos tálamos y hacia rostral entre los pilares del fórnix y el tálamo encontramos a los foramenes interventriculares. Esta fotografía la puse más que nada para que ustedes vean el aspecto y la relación que guardan estos plexos coroidos a nivel del cuerpo del ventrículo lateral. Como ven se ubican por encima de los tálamos y los recorren de caudal a rostral hasta ingresar al foramen interventricular y finalmente ubicarse en el techo del tercer ventrículo. Con respecto a la circulación del líquido cefalorraquidio como les adelanté previamente este tiene una dirección de flujo desde la zona donde se produce es decir desde las cavidades ventriculares donde se localizan los plexos coroidos hacia la zona donde se reabsorbe es decir hacia las granulaciones aracnoidas asociadas principalmente al seno sagital superior. Este movimiento se ve favorecido por el gradiente de flexión que existe entre estos dos puntos y a procesos como la sístole cardíaca que se transmite a través de las paredes de las arterias de los vasos cerebrales a la respiración y a los movimientos de los cilios de las células ependimarias que se encuentran tapizando las cavidades ventriculares. Las flechas que ven en el esquema representan la dirección del movimiento del líquido cefalorraquidio. Este se dirige desde los ventrículos laterales hacia el tercer ventrículo atravesando el foramen interventricular y luego llega al cuarto ventrículo atravesando el acueducto mesencefálico o de silvio. Una vez dentro del cuarto ventrículo el líquido toma dos caminos posibles. En primer lugar hacia el espacio subaracnoido donde se dirige prácticamente la totalidad del líquido o hacia el conducto del epéndimo aunque hay que tener en cuenta que los diferentes autores mencionan que la cantidad que ingresa por aquí es insignificante. La siguiente pregunta sería cómo pasa el líquido desde el cuarto ventrículo hacia el espacio subaracnoido y básicamente lo hace utilizando tres aberturas asociadas a esta región. Estas son dos laterales llamadas aberturas laterales o foramenes de Lushka y una abertura media o también llamado foramen de Maghendi. Una vez que el líquido ingresa al espacio subaracnoido se distribuye por las diferentes cisternas del mismo tanto en la región craneal como en la región caudal. Desde aquí ascienden con movimientos envolventes entrando en relación con la superficie de la médula espinal el tronco del encéfalo y el cerebelo y ambos hemisferios cerebrales. Y finalmente llega a las reanulaciones aracnoidas que están principalmente distribuidas a lo largo del seno sagital superior las cuales van a permitir su pasaje desde el espacio subaracnoido hacia el sistema venoso. Bueno como ya les había adelantado las estructuras que van a permitir el pasaje del líquido cefalorraquídeo al sistema venoso son las denominadas vellosidades aracnoides. En este esquema de corte coronal del cráneo se identifican a las partes blandas de la cabeza a la calota a la dura madre con sus dos hojas y en relación a ellas al seno sagital superior. También se identifica al aracnoides al espacio subaracnoido con sus trabéculas y a la pía madre en relación al parenquima cerebral. Bien se observan las vellosidades aracnoidas no son más que una evaginación del espacio subaracnoido que se proyectan al interior de los senos venosos de la dura madre y están revestidas por el endotelio de los mismos. Algo importante a saber es que estas vellosidades no solo existen asociadas a los senos venosos sino que también pueden encontrarse en relación a los plexos venosos vertebrales para la reabsorción de parte del líquido que lleva al conducto vertebral. En esta vista superior se ha retirado la calota exponiéndose la dura madre y se disecó parte de ella para poder ver el interior del seno sagital superior y las lagunas venosas asociadas a él. Algunos autores mencionan que estas vellosidades cuando forman agrupaciones que son visibles macroscópicamente se denominan granulaciones aracnoidas y se localizan sobre todo en esta zona es decir en relación al seno sagital superior y sus lagunas venosas. También pueden dejar impresiones como ven acá sobre la cara interna de la calota denominadas fositas granulares de Pacioni. Básicamente lo que tienen que saber es que las vellosidades aracnoidas funcionan como válvulas que permiten el pasaje del líquido cefalorraquidio desde el espacio subaracnoidio hacia el sistema venoso favoreciendo de esta forma al recambio constante del mismo. Bueno ya para finalizar quería remarcarles que el estudio del líquido cefalorraquidio es fundamental frente a diferentes patologías del sistema nervioso central. Les había mencionado que gracias a la permeabilidad que tienen las células sependimarias el líquido cefalorraquidio refleja el estado biológico del sistema nervioso pudiendo alterarse por ejemplo en una patología inflamatoria en una patología infecciosa o incluso hemorrágica. Es por ello que es fundamental conocer las bases anatómicas para realizar una correcta punción lumbar que no solo es de utilidad diagnóstica a través del estudio del líquido cefalorraquidio sino que también puede utilizarse como herramienta terapéutica. De forma simplificada la técnica comienza con la preparación del paciente este tiene que adaptar una posición de cubito lateral y flexionar su columna hacia anterior de tal forma que quede encorvado hacia adelante. Otra de las formas que existe es también con el paciente sentado pero siempre flexionando la columna hacia ventral. Justamente esta flexión va a permitir que las apófisis espinosas se separen entre sí para poder ingresar la aguja. A continuación se traza una línea imaginaria entre ambas crestas ilíacas que coincide con la apófisis espinosa de la cuarta vértebra lumbar. En tercer lugar con un equipo estéril se realiza la asepsia de la zona y se infiltra la hidrocaína de forma local en las partes blandas del lugar donde se va a realizar la punción. Seguidamente se introduce la aguja de forma ligeramente oblicua pasando por encima de la apófisis de la cuarta vértebra lumbar. A medida que se avanza se siente una resistencia al atravesar por ejemplo el ligamento interespinoso la dura madre y la aracnoides y cede cuando se ingresa al espacio subaracnoido. Una vez que se accede a este espacio específicamente a este nivel en la cisterna lumbar se puede medir la presión de salida del líquido cefalorrequidio y extraer muestras para su estudio. Finalmente se retira la aguja colocando un apósito en el sitio de punción y se le indica al paciente que permanezca acostado por lo menos durante 6 horas luego de la extracción del líquido. Esta es la biografía que utilizamos para la clase. Cualquier duda o consulta que tengan pueden consultar en estos libros o escribirnos a los foros del Aglo Virtual. Espero que esta presentación haya sido de ayuda como complemento de lectura. Les deseo muchos éxitos para el último examen de la materia y muchas gracias por la atención.